Los huracanes Iota y Eta que recién han azotado a Centroamérica han revivido otros mortíferos fenómenos similares que en los últimos 50 años han dejado mucha muerte y destrucción en una región cada vez más vulnerable a los desastres naturales. Nombres como Fifi, Mich y ahora Eta e Iota han significado para los pueblos centroamericanos principalmente Honduras, Nicaragua y Guatemala decenas de miles de muertos, pérdidas económicas y materiales que se han contado por miles de millones de dólares y millones de personas damnificadas entre 1974 y 2020. Pueblos enteros como Choloma y Morolica en el norte y sur de Honduras y Panavac a la orilla del lago Atitlán en Guatemala fueron desaparecidos por huracanes como Fifi en 1974, Mich en 1998 y Están en 2005. El decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Nabil Kawas, habla acerca del tema. Entonces, ese tipo, repito, de fenómenos, de ciclones, definitivamente los vamos a tener todos los años y no tienen una relación directa con alguna otra actividad, digamos, atmosférica. Kawas agregó que al analizar el fenómeno de los huracanes en los últimos 50 o 100 años, se ha comprobado que poco a poco han ido aumentando su intensidad. Anteriormente esos fenómenos se comenzaban, siempre se forman ahí en el occidente de África y alcanzan a veces inclusive tormentas tropicales, huracán 1 o 2, en medio del Atlántico antes de llegar a la zona del Caribe. Entre 1966 y 2020, Honduras ha sufrido los embates de decenas de huracanes, tormentas y depresiones tropicales que le han dejado daños graves a su infraestructura y frágil economía. Sin embargo, Panamá, por estar en una latitud entre los 0.5 y 0.8 grados y por la fuerza de Coriolis, es uno de los pocos países del área que no es afectado por estos fenómenos naturales, según expertos panameños que no pueden asegurar que el país nunca será afectado por un huracán, aunque uno de los episodios más graves ha sido ETA, que causó 19 muertos, 12 desaparecidos y daños a infraestructura y agricultura que el gobierno ha prometido enfrentar con inversiones superiores a los 100 millones de dólares.